Es viernes, tómenselo con calma. Está para quedarse en la cama como la señora. El tiempo, la verdad, con esta lluvia intensa, y ahí tenemos las imágenes en Boulevard. Además está ventoso, además de lluvioso. 17 grados la temperatura, 23 la máxima, y estamos en la mínima para hoy, viernes 11 de octubre. La verdad que dan poca gana de salir. Pero lo bueno es que no hace frío. Por ahora, ¿no? Para sacarle... Bueno, bueno, cómo va a bajar. Ahora parecería que está lloviendo un poquito menos. De madrugada, llovió muy intensamente. Y tenemos, Jaime, además alerta. Nuevecita, nuevecita, de paquete, porque acaba de actualizar Inumet. Ahí tenemos viento fuerte, lluvia, granizo, tormentas eléctricas en toda esa zona naranja. Todo esto se va a actualizar al mediodía, en punto. Y, bueno, los mismos fenómenos, o el mismo fenómeno con menor intensidad, en esa franja, en el centro del territorio nacional. Esto está vigente de 8 a 12, donde habrá una nueva actualización. El pronóstico dice que hoy va a estar todo el día... ¿Así? ...más o menos así. Sí, exactamente. Mañana, con un poquito menos de intensidad, pero también... Para la gente que va a ir al estadio, Jaime. Sí, sube. Complicado. 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 Sí, frío no van a pasar, pero se van a mojar. El frío es relativo, porque el viento, viste, que está... ¿Y mañana? Bueno, pero frío... No, mañana va a amaynar un poquito. Digo, la gente que fue ahora a la selección, días de frío y de lluvia, han sido otros partidos, que realmente vos fuiste uno. Ah, yo fui a verlo en la eliminatoria pasada contra Paraguay, que llovió todo el partido, hacía un frío. Claro, ahí sí. Hoy, últimas, suciente. ¿Y si no llegamos al Mundial después de esto? Sí, lo que pasa es que hoy es amistoso. Hoy, con lluvia, está verdad que... Capaz que hay gente que hasta sacó la entrada y de repente prefiere, porque van muchos niños también a ver la selección. Claro, hoy no, al niño no hay que llevarlo al estadio, ¿no? Con esta lluvia. A veces hay que airearlos un ratito, ¿no? Bueno, pero... Después no te preocupes para dentro de un cama, Juanchi. Claro, yo soy de sacarlo de la botija, pero... Es costo de airearlo, ¿sí? Y claro, eso es ponerlo que pasa que se enferma. Y no guarden la ropa de invierno. No guarden la ropa de invierno, nos dijo ayer Jaime. Baja las temperaturas, pero quedamos en dos dígitos igual, ¿no? Raspando. Raspando, 10. Raspando. Entonces, quedamos en 10. 11 grados de máxima el lunes, el martes. 11 de máxima, así que la mínima... Pero vas a hacer tu 28 de máxima... Fácil. ...y vamos a tener el lunes 11. No hay cuerpo que aguante así, así me tienes. Las alergias son complejas. Bien, vamos a dar paso a la información. Se los decíamos recién que en estos minutos en donde nosotros estábamos haciendo los avances, se esperaba que el caso denominado María no se va, la madre, que es la que se llama María, entregar a su hija. Y acaba de suceder, en estos últimos minutos, entregó a su hija en el consulado de Barcelona, donde estaba desde el viernes pasado. Allí está el padre de la niña que había ido a retirarla. Recordemos, ellas tenían que hacer el viernes pasado efectiva la entrega de la menor a su padre, según lo que había dictaminado la justicia española. Las autoridades diplomáticas respondieron que en la sentencia había un error legal porque ningún consulado se logró su ejecutor de una sentencia judicial. Así es que María y su hija decide quedarse con su hija allí y ver qué pasaba en el medio, porque hay una apelación. El problema es que no se suspende esta sentencia mientras se hace la apelación y ella tenía que entregar sí o sí. La jueza enmendó el error, dispuso que la entrega se hiciera el miércoles, pero esa resolución quedó sin efecto y la policía tenía la orden de detenernas en forma inmediata si salían de ese lugar. Por otro lado, había hablado el canciller y había dicho que no se las iba a echar del consulado. Además, dijo que el gobierno estaba esperando que la jueza al caso, allá en el camino por una entrega de acuerdo a los derechos del niño, que eso es lo que hay que tener en cuenta, dice nosotros no la vamos a echar. La situación judicial no compromete a los gobiernos de España y Uruguay y fue allí que exhortaba a la justicia española que no tomara acciones contra la madre por desacato. Sin embargo, cambió en estas horas. Sí, vamos a ver qué ocurre con la decisión justamente de la madre y las razones por las cuales la madre termina tomando la decisión de acatar lo que la justicia le estaba indicando más allá de no estar obligada formalmente por lo que puede venir después, ¿no? De todos modos, está bien que la causa no involucra a los países, es verdad. Pero en la medida en que la niña y la madre están en el consulado y digamos, y el consulado no la entrega por la voluntad de la madre, entonces ahí es cuando se involucra al país. Sí, lo que puede ser indefinidamente, evidentemente, pero Nino Boa en ese momento lo que dijo es pedirle a esta jueza que haya en el camino también para los derechos del niño, que acá son los que pueden estar siendo vulnerados. De hecho, hay una respuesta que se había pedido también Juan Miguel desde la Intersocial Feminista. Exactamente, porque esto tiene un capítulo diplomático y también tiene un capítulo vinculado a las organizaciones sociales, que si se quiere es un capítulo político, ¿no? Porque intervienen las Naciones Unidas y un pedido a la relatora especial de Naciones Unidas para los temas de violencia de género, que tiene que ver justamente con esto. Es la relatora especial Dubravka Simonovic, que respondió de forma inmediata a estas organizaciones y aseguró que mandó una carta al gobierno español. En ella, bueno, se pide que se contemple la situación, más allá de que el comunicado de la nota recién se va a conocer estrictamente dentro de 60 días. La niña, según dice la Intersocial Feminista, ha expresado en nueve oportunidades, allá en España, frente a equipos técnicos que no quiere ver a su parte porque lo rechaza y lo teme, llora y se angustia cada vez que llega a una de estas instancias, porque la justicia ya ha determinado que la niña tuviera que ver al padre en distintas instancias. Cuando llega a esa instancia, incluso estando en el mismo edificio, la niña se niega. La niña que tiene 7 años se niega. Y si la niña se niega, llorando, gritando, escondiéndose abajo de una mesa, no se la puede obligar. Entonces, las personas que intervienen allí, entre ellas psicólogas, le insisten, creo que la legislación le permite preguntarles hasta 50 veces si quiere ver a su padre, ante la negativa, bueno, la niña se va y permanece con su madre, allí la familia, y vamos a estar hablando de eso ahora, señala que además ha sido hasta hostigada por algunos de ellos porque, bueno, cuando se está por ir, le dicen, mirá que la próxima vez lo vas a tener que ver, lo vas a tener que ver, y bueno, eso la tiene a esta niña pequeña muy torturada. Nueve veces. Y decías recién que tiene 60 días para conocer el contenido de esa respuesta que recibió la intercesión feminista, pero el país tuvo acceso a parte del documento, que está fechado el 7 de octubre, y solicita que la situación actual del caso se revise por otro tribunal que garantice los derechos humanos antes de que se entregue a la niña a su padre en forma forzada. De este tema también habló Andrea Tuana, y lo que dijo es que presentaron tres temas principales. El primero es que el caso se está tratando, desconociendo los principales temas de principios de la Convención de Derechos del Niño, la niña no es escuchada. En segundo lugar, entienden que entregarla de la manera que la jueza lo tiene dispuesto es un arrancamiento, y además que someter a la niña a una tortura, porque es un trato cruel, inhumano y degradante obligar a una niña a separarse de la figura de apego y de seguridad que es su mamá. A todo esto hay varias pericias que evidentemente no han sido tenidas en cuenta por la justicia española, que en su momento también fue consultado el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediac, que estaba en ese cargo cuando este órgano falló sobre este caso, y realizó una aclaración después en su red social de Twitter a raíz de la nota que dio en Radio Oriental sobre el dibujo que motivó la sospecha de abuso sexual, donde todo empezó según la madre. Esto fue lo que dijo la radio. Es evidente que el dibujo que motiva la sospecha y da pie como bola de nieve a todo lo que pasó después es que una figura humana con órganos sexuales masculinos dibujados, ese dibujo fue adulterado. Es totalmente claro para cualquiera, la figura humana se acorde con la motricidad y el desarrollo de la niña, pero el dibujo firme de los genitales es de alguien mucho mayor y fueron agregados. No está demostrado ningún tipo de abuso ni físico ni psicológico, esa es la realidad, se hizo un caso político, se hizo un caso público. Eso fue lo que había dicho Chediac. Luego, aclaró en Twitter, no pretendía aseverar en Radio Oriental que existía una adulteración evidente en el dibujo o dibujos originales del caso María no se va. Carezco de conocimientos profesionales para ello. Hasta donde eso se lo concluyeron los peritos españoles, pero no he tenido a la vista las pericias, trato siempre de ser cuidadoso de mis expresiones públicas, no con éxito en todos los casos. Reitero mi plena confianza en la justicia española. La presidenta del INAHU, Marisa Lindner... No fue, no tuvo justamente ese cuidado en esta expresión, porque dijo que era evidente que el dibujo era adulterado y eso lo hizo en función de lo que dicen los peritos españoles. Está bien que pueda tenerse esa opinión, pero como existen esas pericias, existen también pericias que incluyen incluso la tarea de una pediatra que en la propia... El propio relato de la sentencia explica que ella constató determinadas heridas en la niña que deberían haber activado un protocolo y que sin embargo no lo hizo y que cuando se le reconoce su propia letra, dejando por escrito la constancia de esas heridas que debieron atacar, activar el protocolo para ver si la niña subía algún tipo de abuso, ella dice que no recuerda haberlo escrito, pero cuando le muestran la letra dice que es su letra. Sí, vamos a estar hablando en minutos nada más con la tía de esta niña, con la hermana de María, que eso que estás contando lo habló ayer con Nacho Álvarez en Las Cosas en su sitio, en Radio Sarandí, y vamos a estar hablando con ella y entrar en detalle en eso que ya hay algunos indicios que son anteriores a la llegada de María y su hija a Uruguay y después todo eso empieza a tener. Pero aquí en Uruguay hay varios informes y tenemos un poquito de tiempo para decir lo que publicaba la diaria hace unas semanas porque Laura Gandolfo, la psicóloga que trató a la niña aquí en Uruguay, dijo que en expresiones verbales, juegos y dibujos se ven indicadores de abuso sexual por parte del padre en actividades obligadas relacionadas a juegos sexuales a modo de rituales. Las acciones del padre han vulnerado su bienestar físico y psíquico, arriesgando el desarrollo neuropsicológico y emocional de su hija y recomienda el alejamiento de su padre. Por otro lado, la perito a Mariela Dipólito del Departamento de Asistencia Social que depende del Instituto Técnico Forense, el Poder Judicial, sugirió durante la investigación, como consta en todos estos documentos que accedió la diaria, que la niña permanezca en Uruguay en el entendido de que existen pruebas e indicadores de que la madre era víctima de violencia doméstica y de género y que al llegar a Uruguay la niña comenzó a mostrar signos y síntomas de que era probable que haya sido víctima de abuso sexual. Por otro lado, la perito Ana Nin, psicóloga y subdirectora del Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense, también expresa en un informe que la niña se encontraba muy angustiada por el temor a perder a su madre y por las represalias de su padre por su viaje a Uruguay. Concluyó de forma indubitable que la niña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre. En base a esto, la jueza alega que la violencia doméstica se entiende acreditada, no así el abuso sexual de la niña. Estos son algunos de los informes que la justicia española no tomó en cuenta. Por otro lado, la justicia española lo que interpreta es que estamos ante una situación de alineamiento parental, donde cree que está con la madre, en pocas palabras, y que le hace daño psicológico a la niña permanecer con la madre mientras ella transforma en eso la figura del padre y por lo tanto es más adecuado que esté con el padre a que esté con la madre. Siempre está en esto la otra mirada o la otra palabra en este asunto, la versión contraria, que es la versión del padre y su familia, que dicen que todo esto ha sido invento de la madre y su familia para sacarle a la niña, traerla a Uruguay y quedarse con ella. Y que por ahí pasa la disputa y que el padre es inocente de las cosas que se le acusa, incluso de esas pericias que en Uruguay parecen tan contundentes, por eso es tan complejo este caso. En Uruguay en el mundo, si uno lee estas pericias hablando de un menor de edad, de una menor de edad, una niña o un niño, en cualquier parte del mundo, a menos que se desconfíe también de las personas que estamos leyendo que hicieron las pericias. Y lo que pasa es que también están las pericias españolas, entonces se desconfía de uno o se desconfía del otro. En los dos no se puede creer y eso es lo difícil de este caso. Hay perisas que son absolutamente contradictorias y uno no puede creer que las dos cosas sean ciertas, que haya una parte de verdad de cada lado, que es lo que suele ocurrir. ¿Y cuál es la parte de verdad de cada lado en esto? De todas formas, lo que decía Naciones Unidas es que no se está escuchando a la niña y lo que dicen también de la defensa de la madre es que nunca se le hizo una pericia al padre, por ejemplo. Porque además esto se cruza con aspectos políticos, porque el caso trasciende y entonces se está discutiendo cómo trata la justicia uruguaya en los casos que vinculan a este tipo de situaciones entre padres y madres y cómo trata la justicia española estos casos que... Que eso es muy discutido por los españoles mismos. Bueno, y en Uruguay hay padres que se quejan de que acá se favorece mucho a las madres, en España pasa lo contrario, se señala que permanentemente se perjudica a las madres en favor de los padres, interpretando que existe este alineamiento. Un párrafo de un diario español que está tratando, obviamente esto está siendo tratado en España, dice, Así es parte del párrafo de un diario español. Y dice, Según el informe, Ojos que no quieren ver, así se llama un informe de Save the Children, de cada 10 casos abiertos en los tribunales de España, 7 nunca llegan a juicio. Y ahí cuestionando también otros casos españoles que han pasado en estos últimos años. Vamos a escuchar ahora a la presidenta del INAO, a Marisa Lindner, que dijo en las últimas horas que se sigue el caso de cerca y que la institución respeta los informes realizados en Uruguay que dieron cuenta del abuso sufrido por la menor. Nosotros tenemos que respetar lo que son los informes técnicos que se brindaron, que dan cuenta de situaciones de violencia vividas por la mamá y vividas por la niña, que de alguna forma lo están planteando los técnicos del Instituto Técnico Forense, de los psicólogos que participaron en el proceso y que hoy están de alguna manera en conflicto con lo que son los informes técnicos de España. Entonces, bueno, allí hay un tema que nuestra institución tiene que preocuparse, ocuparse y acompañar el proceso que está vinculado con lo que es el interés superior de la niña que en estas situaciones parecería que termina siendo un problema entre las verdades de los adultos. Y eso es lo que nos preocupa. Y básicamente está en un ámbito la niña con su mamá que están cuidadas y que de alguna manera nosotros vamos a acompañar todos los procesos que lleven a que esa niña pueda tener una posibilidad de reparar todo el daño que muchas veces los adultos, tanto desde los ámbitos familiares como desde las instituciones, generamos no colocando su interés superior. Bien, escuchábamos a la presidenta del INAHU. Por otro lado, según varios informes, decíamos que queda de manifiesto que teme y no confía en su padre, que cuando se indaga acerca de la situación, se hace caca, se angustia y deja de jugar. La tía también decía que se mordía y se lastimaba el labio, muestra ansiedad, terrores nocturnos, resistencia, rechazo a quedarse a solas con su padre y miedo a que la toquen. Nino Boa dijo que una de las soluciones podría ser que quedara a cargo de sus abuelos maternos. Porque también se habla de la situación del contexto del padre. Una persona que, según se constata en varias declaraciones, él firmó el permiso para que la madre viniera de vacaciones con su hija. Y hasta así él prefería que su hija estuviera en Uruguay para él tener una especie de recuperación por una adicción a algunos medicamentos que estaba teniendo y algunas actitudes violentas. Cuando la madre empieza a decirle que sospecha, que vea algunas actitudes raras, es cuando él empieza todo este proceso judicial para que le devuelvan a su hija. Pero como decía Juan Miguel, ya hay algunos indicios en España. Primero, hechos violentos con su pareja, con la mamá de la niña. Y por otro lado, algunas cosas que la madre ya debería haber levantado sospecha como esa pediatra que había constatado dos fisuras anales, por ejemplo. Una de ellas de un contacto, además, muy cercano en una fiesta. Situaciones inexplicables. En todo esto, lo que hay es una menor de edad que era lo que decíamos, ¿no? Dos justicias que dicen totalmente lo contrario, peritajes que dan totalmente lo contrario. En estos 12 minutos decíamos, la mamá entregó a la niña a su padre, ciudadano español, que se acercó al consulado en Barcelona. Hay que ver también en qué situación queda la madre. Sí, pero pobre niña, ¿no? No, por eso acá no hay... Pobre niña. Acá no hay demasiada teoría. Nada, es la niña. Acá es la niña, exactamente, independiente. Además, es algo tangible. No es cuestión de opinión, ni de análisis, ni nada. Acá hay una niña, está allí, tiene la edad que tiene, y está pasándola muy mal. Pobre niña. Y suena fuerte, digo, porque este caso se hizo público, lo que estamos diciendo, nos encantaría no tener que decirlo, pero lo están diciendo en todos los lugares y en España mismo, porque esto es el peritaje. Y porque además, lo que también lo piden las personas que están apoyando a esta niña, es que en realidad, si se hace público todo este peritaje y todo lo que esta niña vivió, es justamente para que no tenga que volver a vivirlo. Porque en este caso no se llegó a una resolución de, bueno, la justicia considera que no tiene que estar con la madre, la uruguaya que no tiene que estar con el padre, busquemos una solución alternativa, que esté con algún familiar, que dé confianza, que pueda estar ahora tratada con psicólogos, con un equipo multidisciplinario. Más allá de poder llegar a la verdad y ver si realmente acá hay algún delito para ir a la justicia, es buscar la salida de esta niña, que tenga estos momentos, lo más tranquilos que pueda tener esta niña, que estaba con la madre, con una explicación de por qué estaban en consulado, y arrancarla de esa persona que, para ella, es más allá de su madre, es la persona con la que estuvo todos estos años. Hace tres años y medio que no había el padre, y Juan decía, las nueve instancias que tuvo para verlo, ella no quiso verlo, y se le preguntó y se esperó el momento, y volvió a repetirse durante nueve oportunidades, y se negó a verlo. Nosotros vamos a hacer una tanda, en un ratito vamos a estar en contacto con la tía de esta niña, para ver cómo se encuentra, cómo sigue, la familia se dijo que iba a pelar. ¿Cómo sigue esto? Una niña de siete años, además. Turena tiene siete, ¿no? Sí. Ponela en ese lugar. No, no, es que la empatía en estos casos de cualquiera, tengan o no tengan hijos, es realmente desesperante. Pero digo, tener un niño cerca de esa edad ayuda a dar una referencia de cómo nos puede llegar a vivir. La madre se vino para acá y no cumplió, es un tema legal, había una fecha de regreso, pero también leyendo parte de lo que la madre pasó allá, de las características que la madre describe, de cómo se vivía y de cosas que ha vivido con la niña, que yo nombré solo parte porque realmente son muy fuertes, y de doctoras que no constataban y que no denunciaban a la justicia porque eran compañeras de trabajo de él, que es radiólogo y trabajaba en el mismo hospital. Yo creo que, viendo también que muchos españoles denuncian cómo se trata estos abusos de menores en España que se dejan ser de resolver, quizás sentía que no tenía familia, que no tenía apoyo y que seguramente la justicia no iba a ser escuchada. Quizás venir a Uruguay de vacaciones también era una herramienta para poder denunciar esto en la justicia uruguaya y estar acompañada por sus familiares, por toda la gente que la está acompañando. Y la verdad que siendo madre de una niña de la misma edad es bastante entendible. Buscar el camino, si realmente todo esto que decimos es de esta forma buscar el camino que sea lo mejor para que esa niña pueda seguir su vida. Sí, es terrible. Acá uno siempre tiende a pensar algo que decía Jaime recién, buscar una solución donde la preferencia de la madre o del padre quede a un costado y se piense solo en la niña aún si los dos tienen que sacrificar estar con ella. Claro. Pero me parece que en las condiciones en las que estamos tampoco se llega a un acuerdo de con qué parte de la familia se queda. Entonces... Bueno, la tía denunció que además el padre que tiene todos estos problemas que habíamos dicho de adicciones, además de ser denunciado de abuso, vive con un padre alcohólico, una madre bipolar y un hermano esquizofrénico y que eso se le dijo a la jueza que se está tomando en cuenta para que vaya allí y le dijo la sinceridad. Esa fue la respuesta de la jueza. Hacemos una tanda y seguimos con este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!